Muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy volvemos con la sección original versus remake pero vamos a hacer una adaptación versus adaptación, vamos a hablar sobre las películas Carrie de Brian De Palma y Carrie la versión del 2013. Esta es una petición conjunta de Noe Faro, Alex Spi 91, Junior Romero y Gabriel Fuenzalida así que os mando un abrazo y os dedico este vídeo a todos vosotros y sin más comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Tiene unas facciones como digo que dan bastante mal rollo y la verdad es que te crees que esa chica no está bien, que tiene esos problemas que tiene y que además se van agrandando conforme avanza la película. John Travolta está ahí pero la verdad es que a mí no me destaca nada y el resto de personajes están bastante bien pero es que sin duda sí, sí, Spacey destaca muchísimo. Y como he dicho antes, pega mucho para el papel de Carrie, creo que fue la mejor elección. En cuanto a la película, a mí es una película que me gusta muchísimo, la dirección de Brian De Palma sin duda me parece genial, puede ser algo aburrida si la ves actualmente para los que seáis más jóvenes. Y os cueste quizás ver un poco de cine clásico, es posible que os cueste un poquito la parte central de esta película porque puede que os parezca algo pesado pero realmente merece muchísimo la pena su visionado. Y también creo que está bastante mejor realizado el tema del baile y cuando le lanzan el cubo de sangre y las muertes que se suceden en esa escena. Creo que Sissi da mucho más miedo y mucho más temor que su compañera Chloe Moretz que pudimos ver en el remake. Y es que una de las principales pegas que le pongo al remake precisamente es su protagonista. Si en el original su protagonista destaca, en el remake no es creíble que el Chloe Moretz sea una chica tan repudiada por el resto de personas. Su físico tampoco da miedo, sus facciones, su cara y demás no da miedo ni da temor como si lo hacía Sissi Spacey cuando está llena de esa sangre que le han echado por encima. Es cierto que visualmente es mejor el remake pero sin duda las muertes artesanales que vemos en el original a mi me gustan mucho más. Si hay algo que tengo que destacar del remake sin duda es el papel de la madre de Carrie, Julianne Moore. Que creo que es un papelazo el que hace, hace perfectamente ese papel y a mi personalmente me gusta mucho. Pero me parece bastante más floja que la versión de Brian de Palma. Eso sí, hay que decir que el final es más acertado el del remake. Por temas de presupuesto no se pudo conseguir ese final en la película de The Palma pero se rescató para el remake y la verdad es que es un final que le queda bastante bien. Y ojo, no hablo de la escena poscrédito sino del final en el que llueven piedras. También me parece mucho más acertada y más oscura la banda sonora que tenemos en la película original. Creo que en conjunto es bastante mejor. También quiero echar una lanza a favor de Carrie 2, La Ira. Una película que si bien está años luz de la película de The Palma, creo que es una decente secuela que a mi personalmente me entretiene bastante. No creo que sea tan tan mala como lo han dicho. Simplemente quiero lanzarlo como dato ya que me parece una versión que también es bastante decente de ver. Así que bueno, en general me quedo con la película original. Me parece mucho más redonda y sobre todo Sissi da mucho más temor. Da bastante más mal rollo que el personaje de Chloet porque esa niña con esa carita la verdad es que no da miedo a nadie. Así que sin duda me quedo con la versión de Brian de Palma. Y hasta aquí llegamos hoy. Este ha sido un nuevo adaptación versus adaptación en el que hemos hablado de las películas de Carrie. ¿Cuál os gusta más a vosotros? ¿Cuál preferís de las dos? Podéis dejarlo en comentarios. Como siempre recuerdo que esta es una opinión personal, no tiene por qué coincidir con la vuestra. Y muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like, comparte y suscríbete para más vídeos. Adiós. Adiós.